Este año elegimos la unión, la tolerancia y la empatía para poder enfrentar el cambio y nuestra capacidad de adaptación que sin duda fue medida por algo que nadie esperaba. Entonces decidimos ser más fuertes, más resilientes y tener la mejor actitud. Gracias a ello logramos terminar este año juntos y alcanzar grandes logros. Creamos una plataforma especializada para que nuestros estudiantes y docentes pudieran estar en contacto y continuar con sus clases. El equipo de tecnología hizo su mejor esfuerzo para mantenernos a todos conectados durante el trabajo en casa. El relacionamiento con Confama ha traído grandes oportunidades y posibilidades para todos. Mantener la estructura organizacional durante la pandemia fue una gran victoria que nos permitió cuidar de nuestros colaboradores y sus familias. Realizamos un retorno seguro a la institución gracias a la implementación de un estricto protocolo de bioseguridad que nos permitió que CESDE sea un lugar seguro para todos. Expandimos nuestros horizontes a Urabá y La Pintada. Se integraron a CESDE los equipos de Abancredito y Fundación, fortaleciendo la estructura de la institución y desarrollando capacidades desde lo social y el fortalecimiento del crédito estudiantil. Abrazamos la solidaridad durante la pandemia y extendimos nuestro apoyo a quienes más lo necesitaban. Gracias 2020. Gracias por ver el video.